1.700 metros la distancia y están en competencia los participantes del clásico Khalil H. Adentro Gran Bazar está tomando el control del evento. Afuera Caribbean Sea para el segundo lugar, cerca de la valla Sparkle Sparkle está tercero. Sonido Bestial en el cuarto lugar para la quinta posición Lizzy's Bandit, seguido The Officer Sword. En mitad de la primera curva Gran Bazar con ventana de cuerpo y medio Sparkle Sparkle para el segundo lugar. A cuerpo y medio Caribbean Sea para el tercero, a la cabeza. Sonido Bestial en el cuarto lugar para la quinta posición está Lizzy's Bandit. En el sexto lugar están luchando Officer Sword y Tactical Power, el sigue Lulbuk el último para Blootsville. En mitad de la recta le gana Gran Bazar dominando por cuerpo y medio Caribbean Sea. Ahora Pasoco para el segundo lugar, a la cabeza Sonido Bestial corre tercero. 800 metros para la meta y Gran Bazar sigue al frente por cuerpo y medio Caribbean Sea para el segundo lugar. Sonido Bestial para el tercero Sparkle Sparkle continúa en el cuarto puesto. El quinto para Lizzy's Bandit. En mitad de la última curva Gran Bazar dominando. Tres cuartos de cuerpos al frente, ataque fuerte afuera de ejemplar Caribbean Sea. Sonido Bestial colocado en el tercero, Sofice Sword for adentro. Se coloca en el cuarto lugar, se acercan a la recta final, Gran Bazar sigue dominando por cabeza. Fuerte ataque afuera de Caribbean Sea, pasa a dominar. Caribbean Sea dominando, tres cuartos de cuerpos al frente. Gran Bazar para el segundo lugar, cuando faltan 150 metros para la meta. Caribbean Sea domina, Gran Bazar ataca de nuevo por dentro. Gran Bazar domina, medio cuerpo al frente. Ataca Caribbean Sea dominando, Caribbean Sea por medio cuerpo, Caribbean Sea por cabeza. Pan Bazar para el segundo lugar, para el tercero llega Sonido Bestial. Se llamaManets Sons, Florence Golうんa, inhala es más del cuadro. Ca video el exterior, inhala es más del cuadro. Cal bestial sea dormitación, knowledgeable en la columna es más de hoy. Me preguntan descripción para ibirth y documentos al frente. En laalla a través de Junta, los efectos grandes religiosos constancias que, Se llama un cuadro de la escuela, parece Coloccas una ligada de agua, tienen más delanimiento al zuiyorsun a clase. Un عendijo Unite Super毒inhosa, todo lo que se encontró a la imprint måde. Un Rashido Sons, parece un greno especial. Monta a parte del pasado. ¡Gracias!